Yo me sentí tan, tan, tan atropellada en mis derechos, tan atropellada, que simplemente yo empecé a hablar porque, por dignidad, ¿sabes? No creo que el 100% de las personas vayan a estar de acuerdo con el tipo de familia que Gigi y yo hemos formado. Ser como la primera y que nos andaban persiguiendo los periodistas por la calle. Con el micrófono, así en la boca, ¿y usted qué piensa? ¿y usted qué cree? Y todo el mundo como que quería que nosotros lloráramos frente a la cámara. Fue una cuestión terrible, fue realmente horrorosa. Yo esos años no se los doy a nadie. Y que la gente, yo me subía a la micro y la gente me quedaba mirando con terror. Yo creo que mi principal enemigo ha sido siempre el prejuicio. No. Yo. Yo. Gracias por ver el video.